A los que rezan por mí, por ello yo mataré Esta vida la escogí, ni modo que le voy a hacer A los que no me miran bien, ni que les pida de comer Tal vez no ande muy bien, pero ando mejor que ayer Al momento hay que vivir, pues mañana no se sabe Mi tiempo disfrutaré, antes que Dios me lo quite Sé que me iré feliz, mis sueños yo lograré Nunca me voy a rendir, mis metas yo las cumpliré Si yo nací un pobre, como rico yo moriré La familia para mí, son todos los más grandes Para un mejor porvenir, a los no yo me aventé No lo hice para mí, para mí fue mi deber Pensando en lo alto, aunque me encuentre abajo Nunca me desánimo, no importa que sea la misión Enfocado en lo mío, y solo en lo mío En la hora de operación, sin tolerar la traición Y si hay equivocación, se arregla la situación Enfecheado ando yo, robando los suspiros Motivos peligrosos Motivos peligrosos, pero encomendado a Dios Él es mi gran protección, junto a mi 4-5 Bien bajadita el cinto, como dice aquel corrido Aquí sigo, no me voy, tampoco me despido Ando metido en el rol, de la manera buscando De nada me arrepiento, lo que pasó ya pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!